Suena, suena ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormecido dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es fiel Me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto llamo Porque de ti Solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? Tan escondido De algún milagro tu deber De haber venido O alguna bendición Que Dios me regaló ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que hace ya tiempo adormecido Dentro de mí ¿Quién eres tú? Serás un ángel bueno Y serás mi pecado Para saber Para saber Si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo ¿Quién me lo podrá decir? ¿Quién eres tú? Que como estrella Alombraste mi camino Yo que vagaba Por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien Que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre Tanto, tanto, tanto llamo Porque de ti Todo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? Tan escondido De algún milagro Tú debes de haber venido O alguna bendición Que mi Dios me regaló ¡Gracias! ¡Déjalo! ¡Gracias! ¡Gracias!